Bienvenidos otra vez a mi canal de nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Blancanieves. Blancanieves se estrenó en Los Ángeles el 21 de diciembre de 1937. Y Blancanieves se puede encontrar en Disney+. Y listo, ya no hay más información y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.